guau amigo no me lo puedo creer justo entrando aquí el parque arauco ya podemos ver estos hermosos automóviles terla bueno de esta gente es lo hermoso nunca en mi vida había visto un auto como este y nunca me imagina que me lo voy a ver aquí en chile bueno van dos ejemplos de estabilidad aquí en el país hola a todos por si no me conocen mi nombre es diego al vez como yo estoy muy emocionado llevarles algo muy especial nos encontramos aquí en el mall park arauco en santiago de chile donde algo extraordinario ha sucedido la marca pionera en vehículos eléctricos del magnate elon musk tesla ha inaugurado su primera tienda en sudamérica y estamos aquí para explorar juntos la importancia de este acontecimiento aquí en chile si él está dando un gran paso hacia un futuro más sostenible con la llegada de la apertura de esta tienda no sólo significa la disponibilidad de vehículos eléctricos de alta gama sino también la promoción de un estilo de vida más ecológico los automóviles tesla son conocidos por su tecnología innovadora y su contribución a la reducción de emisiones lo que alinea perfectamente con los esfuerzos de chile por ser un país más verde me emociona mucho que chile cada vez está más cerca de ser un país de primer mundo así que acompáñame a ver cómo es la inauguración de esta nueva tienda tesla mira el lujo de este el model 3 uno de los automóviles que va a llegar aquí a santiago y bueno fíjense bueno nunca había visto algo tan de cerca tan bonito que es por dentro que espectacular tenemos allá la mega pantalla que sigue aquí en chile vamos a ver estos autos mira qué belleza qué belleza bueno aquí está el otro modelo igual motor no lo puedo creer este modelo que es y ya está todo preparado para hacer la inauguración de la nueva tienda tecla en chile la primera es la primera sudamericana lo podemos creer bueno aquí está el stand vamos a ver a las 20 horas supuestamente es la inauguración vamos a ver qué nos prepara acá este nuevo local aquí en chile me parece que el evento va a ser aquí afuera por lo que estoy viendo guau en aquí en la entradita del parque arauco ya prepararon todo para la inauguración va a ser en más o menos una hora no sé qué nos espera que va a dar una demostración de esos grandes autos que están allá bueno lo que estoy viendo es que parece que hay model x y model y es lo que va a venir aquí en chile me imagino que ahora nos va a dar más información aquí adentro bueno que es el vídeo para que vean cómo es la inauguración y cuáles son los modelos que van a vender aquí y cuáles son los precios porque no sé barato no va a ser bueno hay mucha gente acá mucha gente como que está esperando también la inauguración bueno de todo parte histórica de aquí de sudamérica pero bueno sería como los primer país de sudamérica mediante hasta donde llegó hasta el punto más al sur del mundo va a haber una tienda tela de aquí el hombre me alegra mucho que esta empresa extranjera esté invirtiendo en el país porque con esto se están generando nuevas oportunidades de trabajo de personal de venta hasta técnicos especializados en vehículos eléctricos esta oportunidad es no sólo beneficiará a quienes la aprovechan sino que también construirán al crecimiento económico del país podemos decir que esta tienda no es sólo un lugar para comprar autos es un símbolo del compromiso de chile con un futuro más avanzado y y y Y así que aquí lo tienen amigos, la apertura de la tienda Tesla en Santiago de Chile. Esto marca un hito importante para el país en términos de sustentabilidad, oportunidades de trabajo y progreso. Estoy muy emocionado por lo que esto significa para Chile y esperamos que ustedes también. No olviden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Dame un me gusta para que YouTube lo recomiende a todo el mundo. Y coméntame qué te pareció esta nueva tienda aquí en Chile. La primera tienda en Sudamérica de estos hermosos autos Tesla. Recuerda siempre que te quiero de gratis. Hasta el próximo video. Chao. Chao.